¡Hey! Aquí ando, dando mi paseo de todos los días por Santander, esta zona, el mar, Puerto Chico... Daros las gracias por el buen recibimiento que he tenido en mi primer vídeo de contaros algo sobre mí. Y vamos con esa segunda parte. De verdad estoy encantado por vuestros comentarios y por todo lo que estáis creando en esta maravillosa comunidad. Y vengo a contaros una parte de la que no suelo hablar, porque ya sabéis que pienso, y es así, que en lo que te enfocas se expande y durante mucho tiempo me enfoqué en ella. Y que es mi enfermedad. Ya sabéis que en el 2014 caí de baja y me despidieron. Después de un año de estar de baja, me despidieron 20 años en el hotel. Pero bueno, adiós. Durante un tiempo, al final de mi carrera en los hoteles, la verdad es que no estaba muy a gusto. El director no le caía muy bien y bueno, me metí una presión que no me gustaba nada. Lo pasé realmente mal. Pero bueno, al final le tengo que dar gracias a ese hombre, porque si no fuera por él no estaría hoy aquí. Bueno, comentaros. Me cascó la rodilla, fui al médico, me dijo que no tenía nada, pero no podía andar. Se me hinchaba la rodilla y al final, bueno, pues el médico de cabecera me dio la baja cuando la mutua decía que no tenía nada. A partir de ahí empezamos a investigar, me hicieron resonancias y todo eso. Y yo siempre, todas las mañanas decía, no puedo volver al hotel. Todas las mañanas me decía, no puedo volver al hotel. Y al final no volví al hotel. Un año después me despidieron. Mi mente lo consiguió, se hizo realidad, no volví al hotel. Pero entre medias, mi cuerpo tenía que seguir enfermo para que no me dieran el alta. Hace muchos años me diagnosticaron una hernia discal. En el 2015 me diagnosticaron la segunda hernia discal. Pero tenía que seguir enfermo. Y no hace mucho me diagnosticaron la tercera hernia discal. Esas hernias discales me pinzan el nervio ciático, con lo cual me bajan los calambres por las piernas hasta los pies. Y estaba que eso, pues que no podía andar. Y como tenía que seguir enfermo, yo no podía andar. No me movía, no iba a ningún lado. Al final tenía que estar enfermo. Y quien me dijo, mi cuerpo, mi mente, tus deseos son órdenes. Y ahí caí, muy enfermo. No me movía, con un sobrepeso espectacular. Hasta que un día cayó en mis manos el vídeo El Secreto. Y Janda, interesante. Os recomiendo que lo veáis y lo leáis. Una vez de ver El Secreto, cayó en mi mano otro libro. ¿Cómo atraer el dinero? De Laín García Calvo. Y ahí venía un ejercicio que decía, sal 33 días a la calle seguidos a hacer deporte. Muévete lo que puedas hacer. Y eso hice. Salir 33 días seguidos. Y el primer día, pues me dio por grabar un vídeo de motivación. Y dije, ya que voy a salir 33 días, ¿por qué no grabar un vídeo cada día? Llevo más de 600 vídeos grabados. Virgen Santa, lo que es esto, ¿eh? Al final, os lo dije el otro día, hay que hacer deporte para tener salud. No esperar a tener salud para hacer deporte. Y ojo lo que te dices. Yo me decía todos los días que tengo que estar enfermo y enferme. Así que, a partir de ahí, todos los días me digo que estoy sano y salgo todos los días a andar. ¿Duele? Duele. Tengo calambres, tengo calambres. Pero eso no me va a impedir seguir saliendo todos los días y contaros un cuento, una historia, porque vosotros me ayudáis a seguir. Muchas gracias. Habrá una tercera parte, si os apetece. Chao.